¡Bien! ¡No! ¡Esa combina! ¡Si la tira, combina! ¡Esa la combina! ¡Viste! ¡Da la suta! ¡Con las manos! ¡Camínala! ¡Con las manos! ¡Hasta ahí! ¡Súbela, mano! ¡Súbela! ¡Liga! 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 Métala en la Liga! ¡Liga! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Métala en la Liga! ¡Más feo! ¡Ación, ración! ¡Súbela, mano! ¡De lado! ¡De lado! ¡Mira abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Ahí! ¡Ay, come on! ¡Come on! ¡Dale! ¡Come on! ¡Tabaja, trabaja! ¡Ven a la niña! ¡Sube las manos! ¡Leyo Riz! ¡Leyo! ¡Pinti, pinti! ¡Pinti, pinti! ¡No quita el enfoque! ¡Cierre tu trabajo! ¡Vete por los lados! ¡Mira esa tuya! ¡Mira esa tuya! ¡Mira esa tuya! ¡Ahora! ¡Ven a la mano que a mí! ¡Le vamos a Riz! ¡Liga! 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 ¡No la mano! ¡Pinti, pinti! ¡Pinti! 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 ¡Pinti, pinti! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Pinti, pinti! ¡Mira arriba, al lado! ¡Del lado! ¡Ende lado! ¡Ende lado! ¡Lante ahí, plante ahí! ¡Trabaja, trabaja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Al sur, al sur! ¡Mantichas! Ahí, va tocando, va tocando Cuidado, se tire, con perra Cuarto Cuarto Cuarto